Hola amigos de Gol México, la presente temporada ha sido muy destacada para el fútbol mexicano en Europa, toda vez que se han conquistado ya tres títulos de ligas en Europa por parte de jugadores mexicanos. Orbelín Pineda, Santiago Jiménez e Irvin Lozano han concretado con sus equipos sus títulos de campeones de su liga con el club AEK de Grecia en la Superliga, Feyernur de Países Bajos con la Eredivisie y Napoli de Italia con la Serie A respectivamente. Pero para sorpresa de propios y extraños, esta no es la primera ocasión en la que mexicanos logran conquistar tres ligas del viejo continente en la misma temporada. De hecho, con esta es la cuarta vez que sucede en la historia del baloncilla europeo. Oiga, habla de México, mexiquero, campeón en Europa, ¿no? Oiga, el Chucky con el Nápoles, que el Nápoles vuelve a ser campeón desde... Y Orbelín en el AEK de Atenas, donde también ojo, ojo, donde también es campeón Levi García, el jugador de la selección nacional de Triné y Tobago. Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas. No, no, Manuel, usted no sabe ni siquiera quién es Levi García porque usted no le da seguimiento al fútbol de CONCACAF. O sea, yo soy un tipo que conoce mucho la región y le estoy diciendo que además de Orbelín, fue campeón con el AEK de Atenas, el delantero trinitense, Levi García, que también es parte de nuestra región, ¿no? De CONCACAF. Oiga, le dice Jordan Sánchez, Camilo, la infraestructura de los estadios de Mariana no se miran tan mal, en el que está mal estado. No, ¿a quién le ganó? No, dígame, ¿a quién le ganó? A México, pero el fútbol... Ok, tiempo, 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 tiempo. ¿A quién le ganó? A México. A producción, hágame un PowerPoint, por favor. A México. ¿Y Liga de Naciones? A México. ¿Quién le ganó? Pero no, pero ¿quién le ganó? No, pero ¿quién le ganó? A ver, yo le voy a hacer una pregunta, ¿quién le jugó la última final de Nations League? Ya le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién le ganó? ¿Quién le ganó? ¿Quién le ganó? Y la última final de Copa de Oro, ¿quién la ganó? Jugó a Estados Unidos. ¿Quién la ganó? A México. A México. ¿Quién le ganó? A México. ¿Entonces, dónde está mi burla? Pero no son mis plantas. Yo estoy disponible a ellas, no importa. No es burla. 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 ¿A dónde estaba mi burla en ese torneo? No estaba. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, es correcto. Lo que tiene que ver. Yo lo que le estoy diciendo es, recuerden, que Estados Unidos le tiene a ganar, o Paolo, a Estados Unidos le tiene a ganar, y a la otra vez te acaba de ganar dicho. ¿Qué es lo malo? ¿Dónde está la burla? ¿Dónde está la burla? No, no, yo creo que usted está burla. No, yo le estoy diciendo, yo le estoy haciendo un recuento de lo que ha pasado en las últimas finales. ¿Cuál es el problema? ¿Le duele a usted que México haya perdido esas tres finales que yo señalé? ¿Le duele, le molesta, le genera algún escursor? No, no me molesta, es un objetivo. ¿Me reí? No, no me reí. Solo le dije, recuerde que... Ponga la cara. Miren, miren, miren. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Mírenle, miren la cara. Miren la cara, miren. ¿Por qué se guarda el ego para no reírse? Yo no me estoy guardando nada. ¡Ah, te estamos diciendo, te estamos diciendo, te digo, es un hipócrita. Te estaba burlando el punto. Dígalo si me burla y cuáles es un hipócrita. No son vinculantes. Puntos. Quiero hablar del punto de los de los de ellos. ¿Podemos? ¿Podemos? Háganlo que usted le... Le está sacando el cuerpo a usted, al rayado tigre y al chivas en contra de América. Le está sacando el cuerpo. Le está sacando el cuerpo. Yo creo, con todo respeto, yo creo que con todo respeto que la tigre va a ser tigre en contra de chivas y chivas va a ser también. ¿Usted qué cree? ¿Le tiene miedo? ¿No habla? ¿Se da cuenta? Se está burlando. ¿Se dan cuenta que se está burlando de saca? Y por ahí, hay muchos paisanos, incluyéndome, que estamos contentos por lo conseguido por nuestros paisanos en Europa. Y muchos estaban haciendo contentos en los comentarios. Es lo que quizá el Camilo malinterpretó cuando mis paisanos estaban diciendo que se necesitaban a México por ahí. Estaban decidiendo específicamente a los jugadores que salieron campeones en Europa y que aún pueden salir como pedazos a tiara. Pero no considero yo que haya sido una burla de parte de Camilo. No, porque no es fácil. Y yo le agradezco. Y hablamos aquí del añazo que tuvo Irving Lozano. Hablamos del buen año de Orbelín en Grecia. Le está yendo muy bien a Santi Jiménez en Holanda, obviamente. De Edson se habla de que va para uno de los dos grandes de Alemania, o va al Bayern de Múnich. Al Bayern, ¿no? Y cuando uno entra al radar del Dortmund, o entra al radar del Bayern de Múnich, es que las cosas se están haciendo muy bien. Pero yo lo que dije fue que se había jugado el torneo de Beach Soccer, donde le voy a contar. Yo esperaba más resistencia de parte de El Salvador, porque El Salvador se ha convertido en una potencia regional en este deporte y la verdad es que fue superado con mucha orgula por esta selección de Estados Unidos. Entonces, yo no lo dije como burla. Luego Alex lo llevó hacia allá. Y yo le dije, mire, las últimas tres finales regionales, esto ha sido un resultado. Yo los resultados no los puedo cambiar. Sí, de eso ya hemos hablado de eso. Incluso alguna vez hicimos una dinámica de lo ocurrido. Fue, perdón, es como si México ganara esta Copa Oro próxima. Después de lo dicho por Camilo, que Estados Unidos ganó la anterior Nation League, la anterior Copa Oro. ¿Qué es lo que se diría si México lograra ganar esta Copa? Y entonces la hegemonia que supuestamente Estados Unidos está marcando ya no sería plasmada porque se veía esta Copa o su mejoramiento ya no se veía tan remarcado porque serían derrotados. Pero le voy a dar un ejemplo. Hace poco hablábamos aquí en Acción Centroamérica de que el espejo a vernos. ¿Cómo? Entiéndase bien para que luego no existan las malas interpretaciones. El espejo donde nos tenemos que ver en Centroamérica, hoy por hoy, es Panamá. Panamá está en el Final Four. Panamá metió a su selección femenina mayor a una Copa del Mundo por primera ocasión de su juego. Ya había estado en Rusia. Va a Mundial 20. Va a Promesa de Tulum o al revés lo que se llama ahora. Entonces, va a aparecer alguien en Costa Rica y se va a enojar porque hoy voy a decirle yo, no voy a ser campeón del mundo, pero es una potencia mundial. Mi pregunta es, como Hungría fue campeón, fue una potencia mundial hace 70 años. Porque lo fue hace 70 años, ¿se le debe seguir valorando como potencia mundial? No. No. Pero el argumento no es el mismo, Camilo. No, yo no le estoy hablando de mí. Yo le estoy hablando de Panamá. Escúchame, yo le estoy hablando de Panamá. El fútbol es de momentos. El fútbol es de realidades. Es de realidad. ¿Sabe por qué? Y yo creo que más allá de molestarse con mi crítica, que yo se lo advertí hace raro, el fútbol México tiene que abrir los ojos. Y tiene que entender que si se quiere vivir del pasado, de haber ganado una confederación, de haber ganado un Mundial sub-17, le va a pasar lo que le pasó a Hungría. Y a Costa Rica. Le va a pasar lo que le está pasando a Costa Rica. Porque el fútbol no es de memoria. El fútbol es de actualidades, de trabajos, de proyectos. Si uno no puede vivir del pasado, porque el fútbol te deja tirado. O que si le permita documentar. Es que hay puntos muy específicos en este argumento que le ha dado usted a usar. Usted me habla de un Mundial que cumplió hace 40 o 50 años. Estamos hablando de que Costa Rica tuvo un bajón grave hace uno o dos años. Quizás están pasando por un mal momento. Y si hace uno o dos años vuelvan a producir buenos jugadores, vuelvan a exportar al extranjero. Y vuelvan a darnos las presentaciones. La competencia que siempre ha dado Costa Rica en CONCACAF. Que siempre se le ha visto como la tercera o cuarta mejor selección de CONCACAF. Y mire que él ha sido duro. Estamos hablando de México. México es una selección que perdió todo el año pasado. Pero la copa ahora anterior la ganó. Y por lo general así ha sido siempre. La competencia en CONCACAF ha sido entre Estados Unidos y México. Pero que ahora ya no estén los mismos equipos de KMX. Yo creo que también eso es bueno para el punto. O sea, a ver, yo, porque Camino lo puso México de ejemplo. Lo puso Panamá. Pero yo creo que teniendo estas selecciones emergentes, por ejemplo. Contar la historia de lo que está haciendo Panamá. Contar la historia que aunque no es la misma con Panamá. Que vengan otras selecciones emergentes como lo es Canadá. Como las mejorías notables que está haciendo la federación y el fútbol guatemalteco. Digo, esta historia está bien, ¿no? O sea, vamos. Pero es a lo que voy. ¿Qué tal si el buen funcionamiento de Panamá se debe más al bajo rendimiento de Costa Rica? No, porque... Sí, pero ¿sabe una cosa? A mí no me gusta pensar eso. Porque quiero... Porque es como... Es que como quiere influir a eso. No, pero ¿sabe qué? Cuando decimos que eso, es como quien dice que el dinero de la gente de trabajadores no va. A mí no me parece decir que el buen momento de alguien es por el mal momento de otros. Yo creo que simple y sencillamente es justo decir, bueno, Panamá hay un momento, punto. Que Panamá puede tener una mejoría notable porque México no anda bien y porque Canadá no anda bien y porque Panamá le puede andar a Canadá. Bueno, ya son otros cinco pesos. Pero seguimos poniendo excusas. Es como que yo le diga, ah, mire usando su argumento, mire lo injusticia que es. Es como que yo le diga, no, México es con Kaká es protagonista porque Honduras no juega nada, porque Guatemala no juega nada, porque Panamá nunca juega nada, porque el único que tenía que enfrentarse era contra Costa Rica. Yo creo que no es así. Sí, pero no concuerda porque, mire, lo de México no son casos aislados. No, pero me voy a solucionar. La competencia en con Kaká, por lo general, ha sido para México y Estados Unidos. Ok, voy a poner unos puntos. Con lo que usted me dice es que es un perfecto. No, son factores que ocurren en ocasiones. No, pero no, sin embargo, no hay mucha gente. No, no hay mucha gente. No hay mucha gente. Escucha todo.